Yo vengo de Miriam Corrales, con la bloquería Miguel Ángel Caballero de Uspasso, a Obrillo, Bloch, Chaco Arena. ¿Hace cuánto se dedica esto? Yo trabajaba en la mina, en la mina de San Gregorio, en subterránea, y ahí me quedé sin trabajo, yo crío a mi hijo solo, y bueno, me enteré del emprendimiento y me alisté a ese emprendimiento, a donde tuve la suerte de que me dieran todas las herramientas. ¿Le dieron herramientas? ¿Le dieron dinero también? No, me dieron solo herramientas para mí empezar a trabajar. ¿Capacitación? Sí, también vine a todos los cursos de capacitación, me gustó el marketing, aprendí muchas cosas para la equidad. ¿Y hoy ya tiene su empresa formalizada? Sí, hoy tengo mi empresa formalizada, y doy gracias a Dios, porque es de ahí que yo vivo con mi hijo, y gracias a esta gente de miles que abre una puerta, un camino, a aquellas personas que a veces no tienen una situación económica o no tienen un trabajo. Mucho éxito, de ahora en más. Muchas gracias, este es el dueño. A ver, don Ramón, ¿de qué zona de la ciudad es? Yo soy del barrio Manduvide, en frente al amigo Pinga. Bien, pero ¿cómo se enteró de este proyecto, de este programa, y por qué se anotó? Yo me enteré porque estaba, yo me he hecho, yo entré en el MIDE, porque salí sorteado, entré en el MIDE, trabajé, me enseñaron varias cosas, pero después siempre me dediqué a hacer ventas de leña, y cuando escaseía la leña, yo hago ventas de ladrillos. Llevamos Patacuarenbo, mucho, enseguida, y ahí seguimos. ¿Qué le pareció este programa? ¿Recibió asesoramiento técnico, herramientas? ¿En qué le sirvió? Todo un poco. Me ayudaron con herramientas, pero ya con la motocera me ayudaron. Estoy muy agradecido porque es un excelente programa. Fabrico, o sea, producción de alimentos, y estoy instalada allí en Manduvide. ¿Lo hacías antes de participar del programa? No con alimentos, o sea, revendía, artesanías. Empecé con alimentos desde que me vine a Rivera, y bueno, con el apoyo ahora de estos microcréditos, pensamos avanzar un poco más. ¿Qué te sirvió la ayuda que recibiste? ¿Ayuda económica? ¿Qué te sirvió la ayuda económica? Recién ayer me avisaron que me la aprobaron. Pero lo fundamental, lo que me parece a mí, es la parte de los talleres de capacitación, que te enseñan a manejarte de otra manera. Yo tengo años trabajando por mi cuenta, y claro, no tenía la forma de administrarme. Y ahora demuestran otra forma, ¿no? ¿Quieran degustar tus delicias allí frente a la escuela de Manduvide? Frente a la escuela 128 en Manduvide. ¿Y usted, señora de Marilín, me dijo, se llama? Sí, Marilín López. ¿A qué se dedica usted? Yo hago confecciones de bolsos de bebé, de ropitas de bebé también. Empecé ahora, no tenía eso antes, pero me enteré por una prima mía que ya participó en ese proyecto, y me acerqué y realmente es fantástico. Como dijo ella, yo quiero hacer la acotación sobre la capacitación. Porque viste que a veces uno piensa que es re fácil, pero viste que ellos te dan clases de marketing, de economía, de cómo manejarte económicamente, de cómo presentarte a los clientes. Y eso es muy importante, porque no es solo hacer. Hay mucha gente capaz acá en Rivera, y que de repente no conoce ese programa. Quiero que ahora, por ese medio, mucha gente más se acerque a ellos, porque es realmente importante la capacitación que te dan. Yo todavía no recibí la parte económica, pero con certeza en pocos días va a salir. Y estoy muy conforme, y quiero felicitar a Mides en esa área. ¿Dónde se pueden adquirir sus productos? 12 de octubre, 15, 17.